Zerich Kach, también conocido como el maníaco de Pologovsky, fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Nacido en Rusia en 1952, Kach trabajó como investigador criminalista después de su servicio militar obligatorio en el ejército soviético. Sin embargo, su carrera se vio afectada cuando fue sorprendido falsificando pruebas, lo que lo llevó a dejar su trabajo en la policía. A partir de ahí, comenzó su serie de terribles crímenes, violando y asesinando a más de 30 mujeres jóvenes y adolescentes a lo largo de 25 años. Las autoridades tardaron en capturarlo, y durante su reinado de terror, Kach incluso logró inculpar erróneamente a otros hombres por sus crímenes. Finalmente, en 2005, fue arrestado después de secuestrar y asesinar a una niña de 9 años, confesó más de 100 asesinatos y fue sentenciado a cadena perpetua. Las motivaciones detrás de sus horribles actos siguen siendo un misterio, pero los investigadores creen que lo hizo por placer y para burlarse de sus colegas. Kach murió en prisión en 2018, y su legado de violencia y terror dejó una marca indeleble en la historia criminal de Ucrania. La vida de Serich Kach es un escalofriante recordatorio de la maldad que puede habitar en la mente de ciertos individuos, y de la importancia de la justicia en la protección de la sociedad.